Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Álvaro Churrarrín, quien es parte del directorio de LAPAS para hablar del abastecimiento de agua dentro del proyecto Sucre 3 Fase 1. Ingeniero, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenido al Mañanero de Sucre. Bueno, hola. ¿Cómo están, ingeniero? Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Agradecer a tu Wilber por la entrevista y la oportunidad que nos das para poder informar a la población. Sí, ciertamente ya se tiende adjudicada a la empresa ganadora de la licitación del proyecto Sucre 3, LOPTE 3, en el cual ya seguramente de aquí a 29 días ya ellos tienen plazo para presentar sus documentos legales y así ya poder dar seguramente el orden de inicio y ya empezar a proceder a la realización del proyecto. Este proyecto, que es el Sucre 3, que era el lote 1, que era el mejoramiento y apertura de caminos o los accesos. El lote 2 era la construcción del sistema de bombeo de impulsión. Y el lote 3 implicó el sistema de adopción desde la salida del túnel de Murillo hasta la nueva planta de tratamiento de agua potable. Este proyecto consiste en tres túneles y un sifón y un sifón en el cual se pretende acortar en más de 10 kilómetros el recorrido que antes daba la vuelta por el tema del canal. Con este proyecto se va a acortar, entonces va a llegar más rápido el agua a nuestra ciudad. Con este proyecto que se ha adjudicado en esta empresa, casi tiene un monto de 32... 262.251.338 bolivianos. Es una inversión bastante grande, el cual está financiando un crédito de un 85% de la KFW y del gobierno municipal un 15%. El lote 3 directamente consiste en los tres túneles, que es el túnel de Fistulco, el túnel de Punilla, el sifón de Santa Catalina y el túnel de Arritumay. Es decir, son tres túneles, el cual implica alrededor de, si mal no recuerdo, unos ocho kilómetros. Con esto estaríamos concluyendo lo que es el proyecto SUCRE-TES. Ya nos estaríamos enfocando en lo que es el proyecto SUCRE-4, en el cual como director ya estamos haciendo todas las gestiones para que esto vaya correlativo. Y es un proyecto que viene correlativo, primero tener el SUCRE-TES, luego ya viene el SUCRE-4, que estamos en esa estructura. Son aproximadamente tres años, que implica alrededor de 1.160 días el calendario. En este momento estamos en el proceso de presentación de la documentación. Ya ha sido adjudicada. Tiene la empresa 29 días para que presente su documentación. Una vez que presente, seguramente ya va a venir la firma de contrato y a partir de la iniciación del orden de proceder va a tener 1.161 días. Ingeniero, muchas gracias, muy gentil. Esperemos que se cumplan todos los plazos, porque estamos hablando de una obra que se podría entregar para el Bicentenario. Muy gentil, Ingeniero, que le vaya muy bien. Sí, sí. Muchas gracias a ti, Wilbert, y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la entrevista. Gracias.